Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! Este es el primer día de mi vida, como dice la canción de Bright Eyes. No quiero ponerme estupendo, pero estoy seguro de que es así. O al menos de mi vida adulta, porque hoy empiezo a trabajar en lo que siempre había soñado y para lo que tanto me he preparado. Es mi primer empleo, y no uno cualquiera, sino un puesto en semana financiera, como nuevo responsable de su edición digital. Lo pienso un poco y me echo a temblar. Pero no, Mateo, cálmate. Si te han fichado, es porque das la talla, no tienes de qué preocuparte. Eso me digo y no acabo de convencerme. Necesito distraerme y hacer tiempo, porque es temprano y estoy muy nervioso. Y claro, la cafeína no ayuda, si hasta noto que me tiemblan un poco las manos. Ya voy por el segundo café. Yo me quedan un par de horas hasta entrar en la redacción. El problema es que desayuné demasiado pronto. Salté de la cama en cuanto abrí los ojos, mucho antes de que sonara la alarma del móvil. Y para cuando el despertador finalmente sonó, yo ya estaba casi listo, duchado y afeitado. Y ahora no sé qué hacer para relajarme y matar el tiempo. Ya lo sé. Voy a compartir en mi muro de Facebook el vídeo de YouTube de la canción de Bright Eyes, First Day of My Life. El vídeo que compartí antes, mientras desayunaba, aún no tiene un solo like. Increíble, porque se trata de la maravillosa Viva la Vida de Coldplay. No me explico cómo nadie me acompaña con un simple like en un momento como este, tan importante para mí. En el post contaba que hoy es el día de, no por el desembarco de las tropas aliadas en Normandía, sino por el mío en la redacción de Semana Financiera. Cierro los ojos y veo a papá, sentado en su viejo sillón orejero, leyendo el mismo semanario económico en donde hoy empiezo a trabajar y que tanta ilusión me hace. Sé que está orgulloso, me lo dijo ayer al teléfono, por eso no me libra de los nervios. Al contrario, me siento todavía más presionado para no decepcionarlo. Y tampoco me ayuda que nadie me acompañe a través de las redes sociales en este primer día de mi nueva vida laboral. Aunque pensándolo bien, no es una buena idea compartir el vídeo de Bright Eyes, porque en realidad se trató de una canción de amor y el vídeo es además un poco ñoño. No tiene nada que ver con lo que siento ahora, a excepción de esa primera frase de la canción. Mejor un tuit y cambiar el chip porque la ansiedad me va a matar. ¿Y ahora qué? Si me quedo esperando un retuit, me va a dar algo. Necesito distraerme un poco, aplacar los nervios y frenar la ansiedad, pero no es fácil. Los de mi generación lo queremos todo ya, estamos acostumbrados a la satisfacción instantánea. Y yo el primero, me hago cargo. Quizás hacerse mayor y madurar consista en esto, en aprender a ser pacientes y a controlar los nervios. Así comienza Diario de un Millennial, el último libro de David Tomás, nuestro entrevistado de esta semana, y CEO de la agencia de marketing digital Ciberclick. En este libro, David reflexiona sobre los nuevos retos del entorno laboral y los cambios que debemos dar desde las empresas para adaptarnos a la forma de trabajar que nos exigen los nuevos tiempos. David es probablemente una de las personas más autorizadas en nuestro país para profundizar en estos retos. No en vano, David Tomás ha conseguido que una pyme digital como el Ciberclick haya ganado el reconocimiento Best Place to Work España en 2014 y 2015, y también el premio World Blue 2019 que reconoce a las 33 empresas más democráticas del mundo. Más allá de los títulos y reconocimientos, David Tomás es una persona con raíces muy profundas en el ecosistema digital español. Y una persona de la que solo se puede hablar maravillas. Para mí, la palabra que define a David es persona, pero persona en mayúsculas. Una persona atenta, que escucha y quiere a los suyos, que siempre tiene buenos gestos para los que le rodean y al que le preocupa el impacto de sus acciones en el mundo que está a su alrededor. Para mí es todo un referente, una de esas personas de las que quieres aprender no tanto conocimientos concretos, sino su forma de enfrentarse a la vida. Con David hoy repasamos algunos aspectos del marketing digital, como puede ser la metodología Funnel Advertising que han creado en Ciberclick y que te integra algunas de las mejores prácticas que tienes a tu disposición para cualquier profesional del marketing digital. Y después nos meteremos de lleno en sus aprendizajes de gestión empresarial y que sean también aprendizajes aplicables a la vida, gracias a sus dos libros, La empresa más feliz del mundo y Diario de un Millennial. Dos lecturas que desde aquí te recomiendo totalmente. Además, son historias noveladas, son aprendizajes sobre el mundo profesional, sobre management, pero que van contadas con historias muy amenas de leer y perfectas ahora que viene el veranito, ya bien sea para leerlas en la playa, en la piscina o descansando, vayas donde vayas en tus vacaciones. No me enrollo más y os dejo con esta entrevista con David Tomás, CEO de Ciberclick. Estamos con David Tomás, CEO y fundador de Ciberclick y para mí una de las personas más influyentes dentro del mundo digital en España. Ha escrito varios libros, tiene un podcast, sacáis vídeos de YouTube súper interesantes. David, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Oye, pues muchas gracias a ti por invitarme, que es un placer. Que yo cuando pienso en este podcast, yo me empecé a seguir, yo creo que no sé si fue hace dos o tres años, me acuerdo fue en verano hoy en la playa haciendo paseitos por la mañana pronto y escuchaba tu voz, así que encantado de estar aquí. Y yo escucho, sabes, en la tuya, en Lunes Inspiradores, que también es tu podcast que sacáis todos los lunes. Exacto. Que además es un aire muy fresco porque además últimamente sacáis gente cada vez más joven, más millennial, más negocios distintos y gente con una visión distinta, muy enriquecedora. Sí, 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 la idea aquí es esto, encontrar gente que los lunes se lo pasa bien, que hace algo que le gusta. Y hemos hecho un poco el giro a gente un poquito más joven también, pues aprovechando todo el tema de los millennials y tal, pues darle un poquito más de espacio. Es divertido, ya te digo, y os agradece, pues son voces distintas y formas de ver la vida distintas, que bueno, ahora hablaremos de todo eso. Fantástico. Antes de nada, oye David, cuéntanos tu historia antes de Cyberclick. Siempre nos gusta empezar porque ¿qué estás haciendo antes? Tú empezaste Cyberclick hace mucho. Claro. O sea, que en tu caso vamos a hablar antes, luego Cyberclick y otras cosas que has hecho en paralelo a Cyberclick. Pero antes de Cyberclick, ¿qué estabas haciendo? Pues la verdad que profesionalmente poco, porque yo empecé muy joven con Cyberclick, o sea, eran 24 años para 25, o sea, que todavía no tenía los 25. Yo estudié ingeniería y trabajaba en la industria alimentaria como ingeniero de una fábrica, en este caso de la industria alimentaria. Y es la experiencia profesional que tuve. Estuve en una compañía también en SLEI haciendo lo típico de las prácticas mientras vas acabando la carrera. Y luego, pues mientras hacía la carrera superior de ingeniería, pues ya empecé a trabajar en esta compañía. Y me quedé hasta el 99, que fue cuando yo veía el boom de internet, de que eso tenía un futuro. Y pensaba, bueno, a ver, yo soy ingeniero, esto de internet, pues si la publicidad tampoco va conmigo directamente. Pero eran temas que me gustaban mucho y nos salió una oportunidad de montar un proyecto en este sector. Y yo, bueno, un poco la conclusión fue, mira, soy muy joven, si empiezo en el año 99, en un año puedo ser de los que más sepan el mundo, porque no hay expertos. Con lo cual, si esto funciona, seguro que tendré espacio profesional. Y si no funciona, el título de ingeniería pues lo tengo igualmente, me puedo volver atrás y busco otro trabajo. Y ahí es cuando deciden montar Cyberclick. ¿Lo montaste con socios, si no recuerdo mal? ¿Puede ser? Sí, sí. ¿Cómo fue esa historia? Nosotros éramos tres cofundadores y uno de ellos es el marido de mi hermana, mi cuñado, que además es japonés y fue quien consiguió nuestro partner tecnológico, que fue quien nos cedió la tecnología de la AdServer. Porque nosotros empezamos como la, bueno, fuimos la primera empresa de habla hispana, que éramos capaces de garantizarte una campaña en la que comprabas clics. Nosotros en ese momento solo había banners y tú podías venir a Cyberclick y decir, oye, yo quiero el mes que viene tener 100.000 clics a mi página web o conseguir 100.000 visitas. Nosotros teníamos acuerdos con muchas páginas web que había en ese momento y teníamos espacios para servir tus anuncios. Así es como empezamos. En un tiempo donde no existía Google, AdWords, bueno, estaba empezando alguna… ¿Google no estaba? O sea, Google existía, pero no lo usaba todo el mundo. O sea, la mayoría de gente seguía usando Yahoo y Altavista y Google Ads o Google AdSense, lo que es Google AdWords ahora, tampoco existía. Eso salió un poquito más tarde. Claro, qué curioso, eso, innovando a saco, el modelo de… Estabais haciendo el modelo de negocio y luego tuve Google antes de que ellos lo supieran. Claro, nosotros cuando salió Google AdWords dije, vale, lo que hacíamos, esto deja de tener sentido. O sea, hay que reinventarse porque no vamos a competir con Google. Evidentemente, ellos, era muy difícil competir con ellos. Pero fíjate yo, una anécdota, pero en el año 2000 nosotros montamos, me acuerdo, en ese momento solo existía el banner 468x60 y me acuerdo que hicimos un acuerdo con la página web de la Bolsa de Madrid, Infobolsa, y poníamos anuncios en formato de texto, o sea, lo que serían los anuncios de texto de Google, del AdSense, pues hicimos un formato así, lo inventamos nosotros, se nos ocurrió. Y se nos ocurrió porque ellos tenían la publicidad gráfica, los banners los tenían comprometidos con una agencia, me dijeron, oye, si tenéis otro formato publicitario, os lo ponemos. Y dijimos, venga, pues oye, se nos ha ocurrido hacer esto de enlaces de texto, ¿qué os parece? Y empezamos a hacer esto, creo que es a principios del 2000. Toma, ya, eso es innovación. Sí, sí. Cuéntanos un poco, porque ya, en breve, me decías antes de la entrevista que ya estáis a puntito de cumplir los 20 años en Ciberclick, pero en estos 20 años habéis evolucionado muchísimo. ¿Cómo, antes de llegar incluso a Ciberclick de hoy, cuáles son las fases que habéis ido pasando en Ciberclick? ¿Qué tipo de...? Porque habéis montado además algún otro negocio que luego habéis integrado. Cuéntanos toda la historia, por fin. Sí, nosotros la evolución fue, esta compañía que nos licenciaba la tecnología, que además entraron como socios, pero minoritarios, en el año 2000 hicieron una inversión importante, o sea, conseguimos que invirtieran un millón de euros en la compañía, con la idea de abrir en Latinoamérica, crecer fuera, ¿no? Y era un poco el objetivo. En ese momento teníamos oficina en Madrid y en Barcelona. El caso está que esto lo firmamos un mes antes de que estallara la burbuja.com, o sea, todavía tuvimos muchísima suerte porque llega a ser un poco más tarde y nos quedamos por el camino, ¿no? Entonces, recibimos el dinero, la idea empezamos hoy a intentar crecer, explota la burbuja y en España llegó un poquito más tarde, o sea, allí en Estados Unidos fue en mayo cuando se empezó a anotarse y en Estados Unidos empieza a llegar para final de año, o sea, octubre, noviembre, que además Olé, sí, era Olé que había comprado Terra, cae mucho en bolsa y muchas compañías empiezan a cerrar. Las startups que había empiezan a cerrar, nosotros obviamente tuvimos muchos problemas porque de repente tuvimos impagos, clientes que no nos pagaban y ahí fue un momento difícil y ahí empezamos como ya ese proceso de reinvención, porque hicimos en el 2000, hicimos el primer congreso de email marketing que se había hecho en España y montamos el primer servicio de tecnología de email marketing para hacer envíos a tu propia base de datos y tal. Luego, al año siguiente, montamos un invento de juegos online para conseguir leads, que era un tema, así, un invento que hicimos, el año siguiente montamos los primeros servicios de movilidad, que hacíamos sites y contenidos para móvil dentro de emoción y de Vodafone Live, de estas plataformas, porque claro, era un momento en que no había mercado, o sea, las empresas, tú ibas a hablar con una empresa tradicional y te decía que de internet no querías saber nada, las .com no existían y nosotros pues encontrábamos esto, incluso clientes fuera de España, o sea, teníamos clientes fuera de España o empresas que apostaban por entrar en España, porque las clásicas, los players grandes, no invertían casi nada y ahí nos tuvimos que ir reinventando, hasta que luego un poquito más tarde ya encontramos un modelo que nos fue muy bien, que era lo que se conoce como el performance marketing, que dijimos, bueno, vamos a dejar de ser una red de publicidad que vende espacios publicitarios y nos convertimos en una agencia que ofrecemos tecnología, pues un pequeño CRM para la captación de leads, una gestión de esos leads y luego anuncios para captar leads que captábamos pues desde email marketing, los famosos pop-ups y pop-unders que luego pasaron a ser muy denostados, pero que en un principio funcionaban de maravilla, tú lanzabas un pop-up, la gente lo veía, respondía y captábamos un montón de leads para empresas tradicionales que hacían pues esto, venta a distancia, formación, cosas de este estilo. Eso fue un poco como la primera fase, ahí conseguimos, fue a partir de 2003, 2004, llegar a break-even, decir, vale, ya como empresa no perdemos dinero, afortunadamente somos estables y bueno, empezamos a crecer como compañía, apostamos mucho por el tema de movilidad, llegó un momento incluso que nos llegamos a plantear, decir, oye, esto de movilidad está creciendo mucho, igual ponemos todos nuestros huevos aquí y estuvimos dudando y creo que hicimos bien porque al final con el tema de la salida del iPhone, todo aquel negocio de convertir contenidos a móvil y tal dejó de tener sentido, porque fue más la economía de las apps. Entonces con todo esto nuestros inversores tuvieron problemas financieros, en una empresa muy grande, cotizada, tuvieron problemas y empezaron a vender todas sus participadas y ahí pues mira, yo tuve suerte que de los fundadores, yo era el que quedaba, los otros dos pues tuvieron ofertas muy interesantes de trabajo y se fueron con, con la verdad que bueno, tuvieron buenas opciones y dijeron oye, esto de las startups no es para mí, uno de ellos pues se fue a París a llevar todo el tema de contenidos móviles para una empresa muy importante en Europa, el otro también se volvió, entonces bueno, me quedé yo solo y como estaba el único me dijeron mira, si quieres te ofrecemos a ti comprarnos nuestra participación y te ayudamos en la financiación y ahí fue como la siguiente fase de Ciberclick en que, pues bueno, ya dejábamos de ser una empresa participada por una gran compañía y empezamos a ser una empresa independiente y empezamos a crear diferentes proyectos dentro de la publicidad, teníamos por un lado unos servicios de SEM, los de email marketing, los de captación de leads, el inbound marketing, y cada una de estas áreas fuimos creando una compañía y creamos cinco empresas alrededor de la publicidad y el marketing digital, que bueno, esto ha sido Ciberclick hasta hace poquito, porque hace poco hemos decidido cambiarlo, al final cada compañía pues tenía un rumbo diferente, un socio distinto, y el año pasado decidimos ya también salirnos de todas, y Ciberclick ahora pues es una compañía en lugar de cinco, en lugar de un grupo de empresas de performance marketing, sumando todas las compañías, pues ahora serían unas ciento y pico personas, pues ahora en Ciberclick somos 30, pero con equipos especializados y sobre todo creciendo mucho, porque pues tenemos el equipo que solo hace SEM, que son todos data science, desde doctores y doctoras en física y en matemáticas a matemáticos programadores, el equipo de social ads, que es gente que viene a trabajar en Facebook y muchos años de experiencia en esta área, el equipo de inbound marketing, el equipo de contenidos, tenemos el de vídeos, o sea, cada, hay equipos pequeños, súper especializados y que solo hacen una cosa, entonces para los diferentes clientes depende un poco de las necesidades, donde veas que tiene más posibilidad de conseguir performance, que es siempre nuestro foco, pues trabajamos con unos equipos o con otros. Y la verdad que estamos en un momento bonito ahora porque estamos creciendo, o sea, ahora es un momento en que estamos incorporando bastantes personas, un poco por esto, al haber internalizado todo en una sola compañía, pues claro, tenemos bastante demanda de clientes. Y la otra cosa buena que tenemos es la fidelización. Nosotros, como trabajamos muy enfocados a performance, es algo que hace que a los clientes les funcione. Dicen, oye, a mí no es tan crítico para mí que esta campaña sea rentable para mí como agencia, sino que lo importante es que a ti te funcione. Si te funciona, evidentemente seguirás. Entonces tenemos clientes que trabajan con nosotros muchos años. Tenéis clientes interesantes. Al final seguís como una agencia de performance a día de hoy con ámbito nacional, seguro, porque tenéis clientes mucho en Barcelona, evidentemente, pero aquí también tenéis clientes en Madrid. Sí, más en Madrid que en Barcelona y luego fuera de España también. O sea, empezamos a… Hace tiempo nosotros y hace tiempo que trabajamos con empresas que están en varios mercados. Algunos de nuestros clientes igual operamos siete, ocho mercados. O sea, ahora, hoy exactamente no lo sé, pero es fácil que en un momento determinado estemos teniendo campañas en diez, quince mercados en paralelo. O sea, que también es bonito porque vas viendo un poco las diferencias de, oye, pues cómo funciona Instagram, como yo que sé, Snapchat. Pues aquí en España no tira nada, pero en Francia o en UK es una plataforma que funciona y para una audiencia determinada te da resultados. Entonces es bonito de estar en diferentes mercados porque ves un poco las diferencias de cada uno de ellos. Va a funcionar muy bien, Joel. Todas las referencias que tengo vuestras, tuyas en personalidad y ciberclick, son todas buenas. La audiencia suelo decir lo que pienso de verdad y es que es eso. No todas las agencias tienen la filosofía de estar tan cerca del cliente como la tenéis vosotros. Sí, nosotros siempre pensamos que esto es una maratón. O sea, al final no se trata tanto de decir, ostras, aquí hay que crecer a lo bestia, sino lo que hay que hacer las cosas bien y crear relaciones a largo plazo. Y no pensar solo en el corto plazo, sino en el largo. Al final, ¿qué pasa en el mercado de la publicidad? Cuando tú tienes compañías que están cotizadas, que tienen la presión de que… De crecer a todo, a costa. Claro, que tienen unos resultados. Pues a veces dejas de pensar en el cliente para decir, coño, es que este próximo quarter salen resultados y tengo que aumentar el EBIT de no sé cuántos puntos y tengo que sacar dinero de donde sea. Claro, eso tener, ser una empresa independiente, que al final no tienes esa presión de crecer, sino que nuestra presión es hacer las cosas bien, disfrutar, pasárnoslo bien, pues hace que sea, bueno, un círculo virtuoso, ¿no? Que hacer las cosas bien, los clientes están más contentos, confían en ti, te recomiendan. Y yo creo que es la forma correcta de crecer. Es verdad que si lo miras desde un punto de vista financiero, probablemente alguien diría, oye, pues podríais ganar mucho más dinero, podríais ser más agresivos. Pero bueno, esto va con filosofía de vida, ¿no? Yo prefiero tener una compañía un poco más pequeña, pero que sus clientes tienen resultados y sobre todo que el equipo que trabaja en ella, pues está contento. Sí, además tienes un equipo, luego entraremos en ello de gente joven, muy preparada. Yo estuve en el evento que hicisteis hace poco y estoy hablando con algunos de ellos y mola ver esa energía en un equipo tan joven, con las ideas tan claras y que se nota que tienen espacio para trabajar. Eso lo voy a dejar un poco más para adelante. Quería tocar el tema que me encanta vuestra metodología, es la del funnel advertising. Hicimos un, cuando te hice una mini entrevista en un digital one to one que salió en el podcast, pero hablamos muy rápido. Gostaría que encontrase un poquito la metodología que seguís, que aparte yo creo que tiene, para mucha gente, es una metodología interesante para que apliquen en su día a día. Sí, es una metodología que es sentido común, pero 100%, tú cuando te la cuentas es como dices, joder, cómo no he caído en esto, ¿no? Claro, nosotros llevamos ya muchos años de performance y al final, para nosotros, claro, no es como otras compañías que dicen, bueno, a mí me da igual, yo meto dinero en branding, si esto no da resultados, me da igual, nosotros, nuestros clientes siempre ponemos métricas de resultados y eso te obliga a ser eficiente. Cuando dices, oye, no, es que cada euro que invierto tengo que ver que esto te da un retorno, pues en compras, en leads, en búsquedas en tu buscador de viajes o lo que sea, entonces, esa presión te lleva a decir, vale, tengo que ver qué es lo óptimo, ¿no? Entonces, yo hace años, que el otro día lo recordaba, o sea, lo publiqué hace 10 años, publiqué un e-book que se llamaba Publicidad que Convierte, que en realidad ya explicaba esta misma metodología, lo que pasa es que no le pusimos nombre en ese momento, pero básicamente la idea es decir, vale, si tú piensas en la publicidad tradicional, cuando tú no tenías la digital, o el digital era solo el anuncio display, que no tenías ningún dato y no había ninguna segmentación, o sea, al final tu objetivo como marca era estar arriba del funnel, decir, vale, yo quiero estar en la fase de awareness, ¿no? Que si la gente me descubra y cuando quieran comprar, ya se acordarán de mi marca y a partir de aquí, pues cuando, bueno, ya iré convirtiendo. ¿Qué pasa? Que esto, cuando tú tienes medios tradicionales, yo pongo una campaña en televisión, digo, oye, quiero llegar a 5 millones de personas y probablemente el 3% comprarán la próxima semana, ¿no? Porque están pensando en comprar, pero los otros, pues ya, mira, cuando les toque comprar, espero estar en el top of mind, ¿no? Claro, esto tiene sentido cuando tú no tienes datos de los usuarios, pero cuando tú tienes información, como son los medios digitales, no tiene sentido lanzar campañas masivas y rezar para que se acuerden de ti, ¿no? Lo que tiene sentido es decir, bueno, ¿por qué no voy a buscar a aquellos que quieren comprar hoy? O sea, yo tengo que impactar a los que quieren comprar, los que están ya en el final del proceso del funnel. Y eso se traduce en una serie de acciones. Y nosotros las hemos mapeado, hemos puesto, creo que son 24 o 25 acciones de publicidad digital mapeadas en el funnel. O sea, tú tendrías todo lo que sea SEM, está en bottom of the funnel, ¿no? Si yo entro a Google o de Wallabink y busco comprar, por lo que sea, ¿no? Billete de avión a Nueva York, pues yo me quiero comprar un billete de avión, evidentemente. Entonces, si yo como empresa te lo estoy ofreciendo, la probabilidad de que me compres es bastante alta. Entonces, lo que nosotros decimos es, tú en lugar de impactar arriba del funnel, impacta primero abajo, comprueba que abajo del funnel te funciona, que la gente te compra, que tienes un buen ratio de conversión y luego vas subiendo. ¿Y vas subiendo qué haces? Pues más arriba del funnel, bueno, todo el retargeting lo tienes abajo del funnel, ¿no? Todo el retargeting de abandono de carrito, de todos estos temas. Pero el email marketing de captación, pues estaría en mitad del funnel. Los anuncios de Facebook más de prospecting, por ejemplo, estarían en mitad del funnel, ¿no? Luego, ¿qué más? Arriba del funnel, pues tendrías toda la estrategia de contenidos, el display, los vídeos, ¿no? Que normalmente están más enfocados, pues, a esa fase de awareness. Se trata de que vayas estructurando tu funnel para que tenga sentido. Y nosotros decimos, evidentemente hay que hacer arriba del funnel, eso es imprescindible, pero no lo primero. O sea, lo primero es empezar de abajo, luego vas al medio y luego arriba. Vas haciendo tu funnel cada vez más grande, de forma que hay un equilibrio entre lo que pasa en cada uno de los estadios, ¿no? Y luego hay un tema que nosotros contamos, que, y fíjate que es curioso, porque nosotros empezamos en Cyberclick como una empresa que vendía display advertising. Pero lo que también, lo que yo explico es, en esa misma metodología de cómo se ha aplicado la publicidad tradicional a internet, pues se ha hecho mucho display. Y la mayoría de agencias de medios lo que te venden son campañas de display. Y yo creo que no funcionan. Bueno, creo, no, estoy convencido. O sea, los datos me lo demuestran, ¿no? Es decir, que no funcionan porque el coste que tú tienes el display versus la atención que consigues del usuario es muy bajo. O sea, si yo cojo y compro un espacio, la revista Quore, y cojo una página completa, pues, oye, eso tiene una notoriedad. La gente ve la página y se puede acordar. Si yo pongo un banner en la revista Quore Online, mucha gente no ve el banner o somos ciegos, entonces tiene un valor relativamente bajo. Entonces, es otra de las cosas que nosotros recomendamos en el fan advertising es en display poner muy poco presupuesto. O sea, si los números funcionan, fantástico, pero no confíes ciegamente en que el display te va a dar visibilidad de marca y la gente te va a conocer porque la mayoría de gente no ve los anuncios. De hecho, tú lo comentabas, yo también lo digo en mis charlas, que decías el 50% de los banners no se ven. Entonces, claro, si no se ve, pues ya mal vamos, ¿no? Pero es que los otros, la gente muchas veces es ciega a ellos. Los ignora. A mí me encanta el concepto, es al final lo que dicen los americanos, flip the funnel, ¿no? Y que tiene mucha lógica. Empieza por la parte de la conversión y cuando también la tengas bien apañada, pues ya puedes ir abriéndote inversiones que son a lo mejor más a medio plazo. Pero ponerte a invertir a largo plazo, cuando no tienes claro si tu proceso de compra o todo tu funnel está bien cuadradito, estirar dinero al cubo de la basura. Exacto, es esto mismo. Si empiezas de abajo, o sea, yo te digo siempre lo mismo, si el que quiere comprar no te compra, o sea, olvídate, el resto no te va a comprar. O sea, si yo quiero comprarme unas zapatillas de running y no te las compro a ti, es que tengo un problema. O sea, igual es un problema de pricing, de producto, de usabilidad, de lo que sea, pero tienes que resolver ese problema antes de ponerte a impactar a otros usuarios. Y esto muchas marcas mal aconsejadas no lo hacen, siguen haciendo el tema tradicional de la campaña clásica. Y la otra cosa importante del funnel advertising es, pero que esto está en otras metodologías, es el keyword research, que es muy importante en SEO, pero saber lo que la gente busca, el volumen que hay, las palabras que te convierten, esto es importante, porque de aquí luego salen muchas cosas, sale la estrategia de contenido, sale todo el posicionamiento SEO, o sea, tienes mucha información que te sirve. El otro día compartí un artículo en LinkedIn que explicaba que H&M empieza a producir su ropa en base a las búsquedas locales. Lo viste y, joder, yo llevo diciendo esto hace años, o sea, me he cansado de decir esto, pero es que es una cosa tan evidente, y ahora lo publican como una novedad, pero es evidente, o sea, haz productos que la gente busque, si la gente está buscando esto en tu sector, pues adapta tu producto a lo que buscan, porque si lo buscan es que hay necesidad, y si hay necesidad, el ratio de conversión va a ser mucho más alto. Sí, es alucinante, porque hay todavía muy poquita gente que se dedica, por ejemplo, a analizar las búsquedas en su buscador interno para detectar que necesitas de producto. O dices, coño, tienes la información tú ahí, por lo general tú buscador interno te va a decir qué cosas ha buscado la gente y no tiene resultados. Eso ya es una pista. Preferimos casi irnos a lo abstracto. Yo creo que la gente busca, si tienes los datos a día de hoy. Exacto. Sí, sí, sí. Para mí ese es uno de los temas. Yo, en todas las reuniones, yo sobre todo cuando el otro día hace un poquito se ha incorporado lo que decíamos en el equipo de Ciberclick, con una chica joven que acaba ahora de estudiar y le hacía una pregunta y me decía, sí, bien. Y entonces le dije, oye, no. O sea, cuando estamos hablando de temas de publicidad métricas, la respuesta no puede ser bien. Tiene que ser numérica. O sea, tienes que responder con números y que sea lo que soporta. Oye, ¿hay búsquedas o no hay búsquedas? La conversión no la hay. Dame un dato. Y creo que eso es algo que todavía nos falta en el sector del marketing más tradicional. Oye, llevémoslo todo en la medida de lo posible a datos. Hay cosas que son difíciles de medir, pero muchas las podemos medir y acostumbrémonos a hablar de estos datos. Te voy a preguntar ya de paso de todas las cosas que hacéis, de acciones que utilices en esta metodología, sobre todo las partes más de abajo del funnel. ¿Qué tipo de acciones veis que están funcionando mejor últimamente? Porque me consta que hacéis mucho experimento, mucha prueba. Seguro tenéis ahí las cosas y dices, oye, este tipo de anuncio, este tipo de cosas, social ads, demás, ¿qué es lo que mejor os funciona? Sí, yo diría, evidentemente, SEM tienes que estar y ahí no es trivial hacerlo bien. O sea, hay que estructurar muy bien las campañas y eso sí o sí tienes que estar en las búsquedas y dominarlas. Yo siempre hablo, para mí el mayor ejemplo es Booking.com. O sea, Booking.com se ha convertido en el líder mundial de reservas de hoteles haciendo SEM solo. Entonces, yo siempre digo, oye, tú puedes hacerlo también. Tienes que hacerlo igual que Booking.com de hacer anuncios exactamente que responden a la búsqueda, cuidar el quality score, pero cualquier compañía podría hacerlo. Si se lo haces bien, ahí tienes una oportunidad de crecimiento. Yo digo, es que puede ser que no tengas que hacer nada más. Si estás en un mercado de muchas búsquedas, con esto, Booking se convirtió en líder mundial. Luego ha hecho más cosas, pero en un principio solo hacía SEM. Y luego, o sea, como nosotros toda la parte de retargeting un poco más avanzado, sobre todo en redes sociales, Instagram, Facebook, incluso Twitter, funciona muy bien. O sea, es algo que nosotros le damos mucho peso. Yo veo mucha gente invirtiendo demasiado en retargeting en display, que te puede ir bien, pero yo prefiero invertirlo en retargeting en social ads porque es mucho más notorio, hay más tasa de respuesta. Entonces, para mí, bottom of the funnel serían esas dos acciones las principales. Lo que pasa, en el retargeting, claro, hacerlo avanzado, o sea, no hacer solo un retargeting gente que me ha visitado, pues abandono el carrito, habéis visto tres productos. Hacerlo bien. Claro, cosas como hacéis como vosotros, pues integrarlo con el feed de productos y que sea dinámico, o sea, ese tipo de cosas creo que son muy importantes. Yo reconozco que a mí en Instagram me hacen mucho retargeting de mochilas, que yo soy un friki de las mochilas. Y todos los días tengo, cuando lo hacen bien, te enseñan las fotos bonitas del producto, te lo venden. Es un arte hacer el retargeting bien también. Exacto, o sea, sí, sí, es todo un tema. Y ahí también lo que vemos, evidentemente, todo lo que sea formato story, vídeo, mejor que mejor, o sea, cuanto más dinámico, cuanto más animado, lo que estamos viendo es que el performance es mejor y aquí, esto supone un cambio de cómo hacemos las cosas porque los costes de producción son un poquito más altos, no es lo mismo producir un GIF que producir un vídeo corto, ¿no? Pero bueno, esto es algo que yo creo que el día de hoy es una oportunidad, o sea, una empresa que no tenga estrategia de vídeo, o sea, está en el siglo XX. Medio muerta. Sí, sí. Vamos a saltar el tema porque lo bueno de tenerte aquí es que podemos sacar muchos aprendizajes. Ya nos has dado unas buenas pinceladas de cosas de marketing, pero una de las cosas que tú haces muy bien es gestionar tu empresa de una forma muy distinta y sobre todo, además comunicarlo. Hace cuatro años creo, más o menos, lanzabas el libro La empresa más feliz del mundo. Yo creo que fue 2015 cuando lo lanzaste. Sí, al final de 2015, sí, sí, sí. ¿Cómo te dio por escribir La empresa más feliz del mundo y qué es lo que cuentas en ese libro? Así alto nivel, porque quien quiera que se lo lea, que es una lectura muy entretenida, pero así no hacemos como un entrante. Sí, esto viene porque, a ver, yo siempre explico lo mismo, esto viene de un fracaso porque yo lo hice muy mal, o sea, todos los errores que se pueden cometer en organización de equipos, yo los he cometido en selección de personas, o sea, yo, que soy ingeniero, pues siempre digo lo mismo, yo sabía pues de procesos, de tecnología, incluso de contabilidad y finanzas, tenía conocimiento, pero no tenía ni idea de gestión de equipos ni de selección de personas, Entonces cometí todos los errores del mundo hasta que eso me llevó a decir, bueno, pues tienes que empezar a investigar y ver qué opciones hay, esto sería 2003, 2004 y me puse ahí pues como un loco a aprender, hay un montón de eventos, de jornadas, fuera de España, hay muchísimos libros sobre los temas de gestión de equipos y de personas hasta que en 2000, creo que fue 2014, diría, sí, 2014 quedamos la mejor pyme para trabajar en España, o sea, nosotros ganamos el premio de Great Place to Work y en 2015 también lo volvimos a ganar y eso me llevó un poco a decir, bueno, yo ya llevaba unos años sobre todo vinculado empecé con Sin Roque pero luego en otros eventos de emprendedores que daba charlas explicando cómo montar un buen equipo, cómo hacer un proceso de selección, cómo integrarlo, cómo definir la cultura empresarial y para mí que era algo que había estado trabajando durante muchos años, ya era algo normal y lo tenía más o menos asimilado, pero veía que generaba un impacto muy grande en la gente, decía, joder, esto es diferente a lo que me han contado, entonces a raíz de ahí dije, coño, pues esto tiene interés, podría escribir un libro y contar un poco el proceso que hemos hecho nosotros en Cyberclick y el tema del libro, claro, había dos opciones, es decir, un how to, oye, cómo hacer las cosas, hemos hecho esto A, B, C y D o hacer un libro como fue el caso de un relato, o sea que yo he leído muchos libros de la editorial que me ha publicado que es Empresa Activa, pues La Buena Suerte, Quién se ha llevado mi queso, El emprendedor visionario, bueno, un montón de libros que te explican una idea de empresa pero en un relato, las cinco disfunciones de un equipo, entonces a mí estos libros me han gustado mucho porque son muy fáciles de leer, yo que uso mucho el A y el avión, pues me subía a un avión, ¿sabes? Cogía el libro y pam, de repente me lo terminaba y decía, mira, pues aquí tengo un par de ideas que voy a intentar ver cómo las aplico, entonces se me ocurrió hacerlo, igual voy a hacer como los libros que me gustan y el libro es un relato, es una historia que es ficcionada pero lo que ocurre en el libro, todo lo que va pasando son cosas que hemos hecho en Cyberclick, pues cómo definimos la cultura empresarial, cómo definimos los valores, cuál es nuestro proceso de selección, cómo definimos objetivos y hacemos celebraciones con el equipo, todo esto que yo fui aprendiendo en diferentes programas de formación que hice y en libros, pues aquí lo he recogido y cuando lo terminas la idea es que, uno, si eres un manager tienes ideas de cómo cambiar la gestión de tu equipo y si eres una persona que está en un equipo, pues tienes ideas de cómo ser tú más feliz en el trabajo, porque hay 11 claves que te van diciendo las cosas que te van a hacer más feliz en tu día a día trabajando. ¿Cuáles crees tú que son los tres principales errores que cometen o cometemos las empresas españolas que hacen que nuestros trabajadores y nosotros mismos seamos más infelices? Pues yo diría, bueno, por decir tres, el primero es no tener claro qué queremos. O sea, muchas empresas, como no está claro qué tipo de personas buscas, qué tipo de actitudes, al final acabas cogiendo gente muy dispar, que más que un equipo son una banda, que cada uno va a lo suyo, ¿sabes? Que la forma de que se hacen las cosas son distintas y eso ya imposibilita que haya un equipo de verdad que confíe los unos con los otros. Entonces, lo primero es tener claro qué quieres. Oye, yo cómo quiero que sea esta empresa, qué tipo de personas, qué tipo de actitudes, cómo queremos relacionarnos entre nosotros y ahí no hay una respuesta buena ni mala. O sea, es lo que a ti te parezca más razonable. O sea, lo que para mí puede ser muy bueno, a lo mejor para ti es un infierno, ¿sabes? Entonces, tú tienes que definir con tu equipo qué es bueno para vosotros. Claro, cuando esto lo tienes claro, ahí ya tienes mucho ganado. El segundo error es no tener un buen proceso de selección. O sea, al final, seleccionando nos equivocamos todos. Lo que pasa es que las estadísticas dicen que si tú no tienes un proceso más o menos trabajado, te equivocas el 50% de las veces. O sea, cuando tratas 10 personas, 5 no salen bien y 5 salen muy bien. Aleatorio 100%. Claro, entonces, ahí ya tienes un problema importante. Si tienes una metodología lo reduces mucho hasta un 10% de error, es lo que se dice. De cada 10 te equivocas en una. Entonces, claro, cuando tú no tienes un buen proceso de selección, empiezas a traer gente que no acaba de estar alineada con lo que buscabas, que no hay una capacidad de performance o de trabajo como se espera con ese tipo de equipo y eso genera muchísimo ruido. Cuando tú tienes gente muy dispar, en la forma de trabajar los equipos hacen que aquello no funcione. Porque si yo soy bueno y luego me pones una persona que para ese puesto es muy mala o que tiene una actitud negativa, a mí me desmotivas. Entonces, yo ya no tengo ganas de, vengo aquí, hago lo mínimo y me voy a casa. Y lo más probable es que abandone la compañía. Y el tercer error, y este es fundamental, es la falta de confianza. ¿Y por qué? Porque las compañías han gestionado siempre tradicionalmente el ordeno y mando. Al final, veníamos de la época industrial donde una persona no era más que un recurso. Tú al final vas a mover cajas aquí en esta compañía y cuanto más rápido muevas cajas, mejor. Y no pienses, haz lo que te decimos. Entonces, claro, eso ahora que estamos en la economía del conocimiento es un cambio radical. Entonces, claro, si tú vienes gestionando desde la falta de confianza y el ordeno y mando desmotivas a todo el mundo. O sea, la gente dice, bueno, pues si mis ideas no se valoran, si aquí a la mínima me pegan una bronca, si no confían en mí. Entonces, claro, esto es un problema. El tema es que es muy complicado de cambiar. O sea, tú tienes una forma de gestionar y es difícil. O sea, nosotros tuvimos muchos años hasta poder hacer un cambio y decir, vale, ahora somos una empresa que opera en un modelo de confianza 100% y que tenemos una forma de hacer en que la gente está contenta. Entonces, bueno, es un esfuerzo y sobre todo requiere un cambio del management. O sea, si tú como management no te lo crees, no vas a conseguirlo nunca. Totalmente. o empiezas a trabajar, por ejemplo, en objetivos o tampoco te sirve porque cómo vas a confiar en alguien si no tienes una forma de saber si te puedes confiar en él o no. Claro, eso también es importante que a veces nos falta en las compañías definir lo que queremos. Esta parte de tener unos objetivos definidos, nosotros lo hacemos trimestrales, nosotros aplicamos una metodología que se llama scaling up pero que bueno, es muy parecida a los OKRs que es la que se está poniendo de moda ahora. Sí, exacto, es lo mismo al final, esto de los OKRs lo creó Intel Andy Grove hace 40 o 50 años y luego había una persona de John Doerr que lo llevó a Google y ahí se puso de moda en Silicon Valley. pero la metodología es hacer prioridades cada tres meses y es un poco lo que hacemos entonces claro, eso te permite hacerlo todo muy tangible, nosotros hacemos una reunión semanal donde miramos esas prioridades cómo están entonces vas viendo cómo va evolucionando y ahí se ve claramente la persona que es responsable y la que no. También te permite tener que me parece que tenéis varias personas en remoto y que eso no haya problemas, que hay empresas que o está el trabajador en la mesa o no pueden funcionar que tampoco Sí, efectivamente nosotros ahora mismo en remoto 100% no hay nadie pero hemos tenido personas que han estado en remoto 100% una chica estuvo varios meses en Australia otra en Chile ahora la están dada la casualidad que están las dos en España de nuevo pero sí que tenemos mucha gente en remoto trabajando desde casa pues varios días por semana que vienen a la oficina un par de días o tres y los otros se quedan en casa tranquilamente y que yo creo que es algo que es bueno para todos o sea la persona gana tiempo la empresa está la persona más contenta es bueno para la ciudad que hay menos contaminación o tal o sea que es bueno para todos y no entiendo por qué no se hace más Nosotros yo lo he dicho alguna vez en la antena a Andrés que es de mi equipo lo tenemos trabajando en Toledo es la persona que más produce de la empresa con diferencia y está en remoto y él mismo te lo dice y dice que yo quiero que las cosas salgan bien porque a mí me interesa muy bien estar como estoy tener más tiempo para mi pequeño no tener que estar poder vivir en Toledo en lugar de Madrid al final la gente cuando le das te devuelve muchísimo más es algo que no te das cuenta pero pasa Sí, 100% de acuerdo yo coincido contigo o sea cuando tú das primero o sea la gente responde o sea evidentemente tienes que haber hecho un proceso de selección de gente responsable pero si tú tienes gente responsable o sea te devuelve mucho más nosotros siempre decíamos oye esto lo vamos a probar o sea si funciona seguirá es un bien para todos si no volveremos para atrás y evidentemente funciona muy bien porque la gente a la que ve que oye esto es una ventaja para mí o sea trabajo mucho mejor pues son súper responsables y si no al final también está lo que habías dicho antes del proceso de selección que si no lo ves en el proceso lo puedes ver después si hay alguien que no encaja en esta filosofía y que necesita que estés muy pendiente de él pues si tú no tienes esa filosofía de empresa a mí me pasa yo necesito confiar en la gente porque si voy a estar en el día a día pues ya lo hago yo entonces no tiene sentido entonces si no encajas en eso pues este tampoco es tu sitio no pasa nada efectivamente nosotros mira es el mismo paradigma nosotros operamos así es decir no hay nadie que te supervisa no hay nadie que está encima tuyo que te controla sino que eres tú que te gestionas y cada semana cuando miramos como van los objetivos pero nadie te va a venir aquí a dar el palo entonces claro hay personas que en este entorno no se sienten bien hay gente que necesita un management no es que yo quiero alguien que me esté diciendo lo que tengo que hacer pues no pasa absolutamente nada o sea ciberclick no es el sitio para ti o sea hay muchas otras compañías en las que tendrás este entorno entonces ahí es encontrar pero bueno yo creo que la mayoría de gente por lo menos en este sector prefiere tener esta autonomía sí y es una tendencia que va en auge cada vez más te voy a preguntar a raíz de todo esto ¿cómo se mide la felicidad? porque claro estamos hablando crear una empresa feliz pero luego en el día a día a veces no es tan fácil medir el sentimiento de la gente ¿cómo lo hacéis? claro esto a ver que hay gente que cuando oye la palabra felicidad le suena raro ¿no? sí yo uso la felicidad por eso se llama el libro la empresa más feliz del mundo pero a veces también uso bienestar ¿no? o realización personal también ¿no? que te sientas que estás bien nosotros lo que hicimos fue mandar una encuesta o sea mandábamos cada día un email que te preguntábamos ¿cómo estás? o sea estás en rojo en ámbaro en verde y el motivo de por qué estás en ese color ¿no? y esto lo hemos estado haciendo bastantes años hasta que el año pasado dejamos de mandarlo y ahora cada persona en la reunión semanal comenta cómo le fue la semana pasada pero aquí no es tan importante cómo lo midas o sea que puedes luego hay software ¿no? hay una empresa que se llama Team IQ que estoy ahí de mentor pues esta compañía tiene un software que te permite medir los equipos si están contentos o no y cada 15 días manda una encuesta lo que es importante es que tú tengas un momento para hablar de ello lo que es muy crítico es que tú cada semana y nosotros en la reunión semanal son 10 minutos no es más tiempo pero cada persona dice cómo le fue la semana anterior y si hay alguien que ha estado mal yo la semana pasada estuve en rojo porque pasó esto esto y esto pues el mensaje es que vamos a buscar una solución antes de terminar la reunión vamos a ver qué hacemos y a veces la solución es decirte mira pues visto lo visto no podemos hacer nada pero vamos a ver qué pasa las próximas semanas a ver si hay algún cambio al respecto como poco al final es establecer un flujo de comunicación sobre ese tema sobre si estás bien o no que en muchas empresas parece que cuando hablamos de es que yo esta semana no pues no me he encontrado bien parece que no se puede hablar que no hay espacio y además y además si es que todos tenemos altos y bajos o sea a todos nos pasa que tienes días mejores días peores bueno por qué no compartirlos porque si oye si es algo tuyo intrínseco que has tenido un problema personal pues mira si la gente lo sabe pues te empatizará más contigo pero si es algo de empresa vas a mejorar yo siempre explico un caso nosotros teníamos una persona que hacía un trabajo manual repetitivo pesado que era cada día entre media hora y una hora de trabajo iba marcando cuando le tocaba pues me lo marcaba en ámbar porque decía joder es que a mí esto no me apetece hacer este trabajo y eso al final resultó muy positivo porque una persona del equipo de desarrollo que como estaba en la reunión dijo pues yo nunca había pensado que para ti esto era un problema pues déjame que me lo mire y vamos a darle una vuelta y ese trabajo que al final era pues entre media hora y una hora de trabajo manual ahora está todo automatizado o sea creamos un proceso tal y se hace todo automático claro o sea al final ganamos todos la persona porque ahora tenía más tiempo para ella o para proyectos que le gustan y nosotros somos mucho más eficientes que algo que antes había que hacerlo manual pues ya se hace de forma automática muy interesante mola me gusta el ejemplo gana todo el mundo pasamos ya al último libro porque justo hoy hoy que grabamos esto aunque lo meteremos un poquito más tarde justo dentro de un ratito presentas aquí en Madrid tu último libro aunque ya lo presenta en Barcelona que es Diario de un Millennial y también hablas de gestión de empresa pero gestión de bueno de las nuevas generaciones que yo creo que viene muy bien a los que ya tenemos unos añitos más y estamos viendo cambios y a veces no entendemos muy bien cómo adaptarnos cuéntanos cómo surge la idea de Diario de un Millennial y qué cuentas más o menos en el libro bueno primero corto y no te pongas años que tú eres que tú eres Millennial bueno ya me va estoy en el límite estás ahí bueno mira esto esto nació cuando yo terminé ya la empresa más feliz del mundo y habíamos hecho la promoción quería escribir un segundo libro y yo tenía como dos ideas en la cabeza uno que era escribir sobre la mujer y la empresa que evidentemente creo que las empresas tienen que cambiar mucho porque no se lo hacen nada fácil a la mujer pero claro este era un tema que dije este yo no lo puedo escribir solo yo tengo que buscarme una coautora que lo escribamos y tal y luego tenía el de la gente más joven por el tema de que mi equipo eran todos millennials y entonces pensé bueno pues voy a hacer un IV testing entonces escribí un post en mi blog y la verdad que se volvió viral tuvo un montón de visitas en muy poquito tiempo un montón de comentarios compartidos y dije esto es un tema que a la gente le interesa y que mola y entonces me puse me puse a escribir lo que pasa es que luego tardé mucho porque por el camino pues esto tenía un niño pequeño hicimos obras en casa luego un montón de y que escribir un libro es complicado o sea que lleva tiempo que no te sientas dos tardes exacto han sido bastantes meses y luego evidentemente la corrección con la editorial que ahí te ayudan un montón a acabar bien el libro pero bueno la idea era esto que me pasaba que yo veía que los millennials se hablaba muy mal de ellos en los medios o sea tú te coges las noticias de millennials que cada día salen muchas porque yo me puse las alertas de millennials y cada día salen noticias pero el 90% son negativas o sea todos son que los millennials que gastan menos que no sé qué que están cargando las marcas que tienen menos sexo o sea es que todo es negativo o sea no habláis nada en positivo los millennials yo pensé pues mi experiencia es muy buena o sea yo trabajo todo con millennials y no puedo tener mejor experiencia que esta entonces pensé bueno voy a escribir un libro que siga un poco la estela de oye cómo crear empresas felices e innovadoras que explique cómo hay que reconvertir una compañía desde el punto de vista de un millennial para que la gente pueda entender un poco oye cómo ha cambiado la perspectiva de las generaciones y qué se espera de una compañía y eso es lo que cuenta el libro en forma de relato pues cuenta la historia de un millennial que llega a la redacción de una revista económica en este caso y coge una revista porque era un tema que se tiene que reinventar o sea que ya no no puede seguir haciendo lo mismo entonces Mateo que es el personaje principal pues va haciendo su diario digital escribe tweets escribe en un Evernote los pensamientos que no quiere publicar y escribe en Medium un blog donde va compartiendo todas las ideas entonces durante el libro te va compartiendo las ideas de lo que esperaría un millennial y ahí la relación con su jefe Vidal que sería pues esto seguro que muchos lo conocéis pues un manager de un poquito más de 50 años amargado o sea que va al trabajo lleva toda la vida en ese trabajo está amargado piensa que viene de vuelta de todo se ha separado con su mujer está pasando un mal momento personal y lo paga con sus equipos con la gente que está alrededor entonces la relación de ellos dos pues bueno va ahí creando un poco la historia y hace que vaya trayendo las diferentes reflexiones yo creo que la gran parte de estas noticias que salen negativas es porque no nos ponemos o la gente que tiene más edad a mí me pasa a veces no te pones en la piel de los milenios ellos tienen unas expectativas distintas de las que tenemos nosotros lo cual no es ni mejor ni peor yo tengo mi propiedad luego te la plantearé porque hay muchas cosas que veo de los milenios que digo ¿por qué en Alice no pensamos en mi generación así hay muchas cosas de la relación profesional personal esa balanza que tienes que mantener que yo creo que ellos la gestionan de una forma mucho más sana que como nos enseñaron a nosotros sin duda pero yo creo que al final lo que tienes son expectativas distintas ¿cuáles son las expectativas de los milenios ante el trabajo? pues mira las cuatro pero antes déjame decir una cosa y es yo en el libro una de las reflexiones finales es que en realidad todos somos milenios o sea la tecnología es la que nos está cambiando lo que pasa es que los milenials lo han hecho desde el minuto uno y el resto de generaciones se van adaptando y tú y yo que estamos muy bueno todos los que escuchan el podcast todos somos muy digitales llevamos muchos años en esto de digital y bueno eres un poco más milenial que el resto en la forma de pensar y de comunicarte pero la gente pues esto de un poco más mayor le va llegando ahora de que cada vez usan más el móvil que entienden que te puedes relacionar de otra forma y hablando un poco de las prioridades de los milenials a ver yo en el libro doy cuatro como cuatro claves principales que tienes que tener en cuenta para gestionar un equipo milenial la primera de todas es que tienes que cambiar el rol de un jefe y convertirte en un coach o en un mentor o sea al final al resto de generaciones te habían pues esto educado a decir esto va de jerarquías tú no te puedes saltar a tu jefe cuidado con con lo que dices a mí por ejemplo ha habido milenials que me han llegado a decir no es que yo trabajaba en una empresa de consultoría y al manager no me dejaba ni dirigirme a él a lo mejor estábamos en la misma sala y yo no podía dirigirme al manager directamente a él imagínate esto me lo explicaban hace tres o cuatro años no más esto sigue pasando en algunas compañías seguro luego pediríamos a la gente que deje comentarios de cosas que les han pasado es lo que dice David si habéis tenido experiencias de este tipo ponedlo en los comentarios y luego las compartimos exacto nos vamos a reír un rato porque hay historias para no dormir entonces tú como manager no puedes ir desde el pedestal de oye yo soy aquí el que lo dirige todo esto y tú no te dirijas a mí y solo habla cuando yo te lo diga o sea no tú tienes que ser un coach alguien cercano que te vean como alguien que está allí no para dirigirles sino para ayudarles a ir más allá para mejorarles para poner retos para hacerles preguntas y ese es un tema muy importante o sea cambiar ese rol de ser el jefe tradicional a ser alguien que está a tu lado y que lo veas como algo positivo esa sería una de las de las primeras claves la segunda tiene que ver con el tema del feedback o sea al final en el resto de generaciones cuando tú a ti lo que te decían es oye si no te dicen nada es que todo va bien o sea si puedes pasar desapercibido mejor que mejor ¿sabes? si te llaman de recursos humanos es que tienes un problema o sea si no te llaman que nadie te diga nada eso es que va bien y al millennial esto no se lo han enseñado así o sea le han dicho oye tú eres especial tú vales mucho o sea sus padres ¿no? y el entorno pues está muy pendiente de ellos y evidentemente vienen esa necesidad de decir oye si tú no me dices nada la lectura que yo hago es que yo no te importo o sea si tú no me tú no me dices nada es que no soy importante por lo tanto si en esta empresa no soy importante yo cojo y me voy entonces tienes que cambiar el rol y asumir que en vez de hacer una revisión anual que va relacionada con el salario tienes que hacer mucho feedback que oye pues yo te diría cada 15 días una vez al mes pero encontrar momentos de poder sentarte con esa persona de tu equipo y decirle lo que ha ido bien lo que no aquellas cosas que puede hacer para mejorar ¿no? y que sienta que estás pendiente de la persona ¿no? porque si no pues se desvinculan y para que aprendan porque también muchas veces o sea como que no queremos queremos echar la bronca pero no dar el feedback oye mira es que esto se hace así a lo mejor nadie te lo ha explicado en la vida y alguien te tiene que venir y decir esto más o menos se hace así o estas son las bases teóricas o ese punto que das es fundamental porque además dar feedback da mucho pánico ¿no? a la gente le da mucha pereza dar feedback y yo creo porque lo hacemos mal o sea yo esto lo aprendí de un John Paul Dijori que es un bilionario americano que montó una empresa muy enorme de cosmética y tal que él explicaba como dar feedback y decía no o sea a ver es que damos feedback mal que normalmente tú cuando viene alguien primero le dices todo lo bueno porque te da palo darle lo negativo le dices oye joder corti que bueno eres que tal oye no veas que buena actitud pero que sepas que bla 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 entonces claro ese pero a ti te lo que vale lo que te hace es borrar todo lo que te he dicho antes y te quedas con que te acabo de pegar la bronca y te he sacado todo lo malo entonces hay que hacerlo al revés hay que empezar oye esto es lo que no funciona por esto por esto por esto yo lo haría así esto es como podrías aprender fíjate que como hago yo esta cosa a ver si te sirve y luego cerrar con lo positivo vale pero tú que eres una persona inteligente una persona que aprende pues mira esto que te he explicado seguro que en dos tardes lo tienes dominado y lo haces bien y si necesitas cualquier cosa estoy para ayudarte porque creo en ti y confío en ti esa forma de dar feedback cambia radicalmente la experiencia de la persona y el millennial esto lo agradece mucho y lo que tú decías hay muchas cosas que no se le han explicado yo a veces lo veo en algunas startups que estoy vinculado es que yo no entiendo cómo uno sabe esto bueno pues porque oye porque acaba de empezar a trabajar y porque nadie se lo ha contado y tú probablemente si nos vamos diez años atrás tampoco lo sabías lo que pasa es que no te acuerdas pero alguien te lo tuvo que contar a lo mejor tú fuiste más inteligente cogiste un libro lo aprendiste por tu cuenta pero oye esta persona pues si se lo explicas le vas a ahorrar varias horas de research y luego estaría la tercera clave así más importante sería la forma de trabajar o sea tú en las otras generaciones cuando pensabas en un trabajo lo que te habían educado es oye búscate un trabajo seguro si puedes ir en un banco mejor o de funcionario y no importa si te gusta o no te gusta el trabajo o sea lo importante es que tú a final de mes tengas una nómina que puedas pagar la hipoteca y en verano irte de vacaciones a la playa y todos contentos y eso es la felicidad y eso es la felicidad y que tengas un coche y si puedes ser de aquí 10 años un coche más grande eso es la felicidad claro eso no es lo que se le ha enseñado al millennial al millennial se le ha dicho oye lo importante es que hagas una cosa que te guste que la disfrutes que seas feliz cada momento que cada momento cuenta y no hagas cosas que no te motiven entonces claro ya la forma de trabajar en las empresas tiene que ser distinta porque claro tú una persona de otras generaciones oye tú eres el responsable de marketing te cae todo lo de marketing y espabilate si no te gusta te las apañas como quieras pero esa es tu responsabilidad el millennial si lo haces así como haya un porcentaje de su trabajo significativo que no le guste es que no te va a decir nada directamente te dice oye lo siento pero me voy de la empresa entonces tienes que cambiar la forma de trabajar en lugar de poner una persona a hacer todo de un área voy a montar equipos y que hagan más cosas pero se las repartan en base a lo que se les da bien oye pues si hay estos tres proyectos a ti que se te da bien pues mira tú la parte de presentaciones tú eres más el research tú haces más no sé qué entonces cada uno se orienta a aquello que es bueno que esto tú que también das clases yo lo veo cuando doy clases de marketing o sea la gente cuando hace trabajo se reparte oye pues venga tú haces esto yo hago lo otro y cada uno hace aquello que se le da bien y están motivados porque ven que se les está bien y les gusta y eso hace pues que el día a día cambie entonces las empresas tienen un poco que reinventarse sería un poco al final también trabajar con metodologías pues más lean todo equipos así con squads todo este tipo de metodologías es hacia donde deberíamos ir como empresas y luego y el último y este es el más importante es la parte del propósito o sea el por qué o sea cuál es el propósito de esta compañía qué objetivo tiene esta compañía para cambiar el mundo o para mejorarlo o también para ti como profesional yo tengo que explicarte por qué es bueno esta compañía para ti o sea qué te está aportando a tu carrera profesional además de lo económico además de lo económico que te está aportando esta compañía qué sentido tiene si puede ser una compañía que tenga un sentido que está haciendo cosas para mejorar el mundo pues todavía va a estar más motivado pero si no oye pues encuentra que esa persona es un friki de no sé qué y cuéntale que va a poder va a poder hacer mucho de esto va a aprender de los mejores o sea que vea un por qué a lo que hace muy buenos aprendizajes quien quiera más también que sea el diario de un millenial porque ahí lo explicas mucho más sí con un poquito más de detalle claro y encima es una historia divertida y entretenida que ahora que viene el veranito pues es un momento de estar ahí en la piscinita en la playa disfrutando un ratito y leyendo una historia bonita y aprendiendo sí la verdad que la lectura son 190 páginas se lee muy rápido o sea la gente el feedback que estoy teniendo es muy bueno que esto a ver yo como al primer libro le tienes mucho cariño o sea es tu primero y tal pero bueno este segundo el feedback que estoy recibiendo es tan positivo que estoy muy contento que la gente dice oye realmente me ha enganchado el libro y además me ha hecho pensar de cosas que podría hacer distintas nos preguntaba Juan Carlos Fernández de Tecnogados que además me consta que es oyente tanto en digital como de Lunes Inspiradores exacto sí sí es un podcaster ahí máximo sí y además bueno que va dando ha dado alguna charlita últimamente es un emprendedor que está lanzando y que yo le mando todo el ánimo porque sé que está montando un proyecto y seguro que lo va a hacer genial seguro que sí y con todo su caño nos pregunta oye ¿qué hacer para atraer talento millennial cuando eres de la generación baby boom y tienes más de 40 años? bueno si tienes más de 40 eres generación X no eres baby boom te vas ya a los 50 y largos casi 60 ¿vale? luego ahí también depende de los países en Estados Unidos el otro día veía una estadística hay una como un instituto decía que el millennial empieza en el año 77 vale yo había visto en el 80 yo soy del 80 y digo yo estoy ahí la mayoría está ahí o sea hay gente que dice empieza en el 80 el 84 pero el otro día vi este en el 77 que me sorprendió pero bueno está por ahí al final o sea claro tú tienes un poco que modernizarte o sea desde un punto de vista tradicional no los vas a traer o sea si mi propuesta de valores es llegar a una empresa un poco gasposa donde toda la gente tiene malas caras veo que no hay cero flexibilidad y tal lo tengo mal o sea no los voy a traer o sea me va a costar muchísimo y si te das cuenta muchas compañías grandes están cambiando BBVA está haciendo una apuesta muy fuerte por un cambio de cómo trabajar de hacerse una empresa más moderna y esto no es por casualidad es porque se están dando cuenta que les está costando atraer gente como antes antes te hacían un plan de carrera o un tema económico y les era sencillo pero es que ahora no sirve esto solo o sea tiene que haber más cosas entonces tiene que haber un proceso tuyo de un poco de reconversión de decir vale cómo me adapto yo también a estos nuevos tiempos en que la vida o la forma en que vivimos ha cambiado entonces yo haría esto primero de todo hacerme ese trabajo personal decir vale voy a ver cómo yo empiezo a dar estos pasos y luego iría poco a poco cambiando cosas pues esa flexibilidad que decíamos esa confianza trabajar por proyectos todo esto irlo incorporando y también tiraría mucho de los que tengo decir oye si ya tienes un par de millennials en tu compañía pregúntales qué quieren y cómo les gustaría que fuera la empresa para hacerla más atractiva eso también creo que es muy importante apoyarte la gente que tienes en tu propia empresa para bueno ver qué cosas puedes hacer para mejorar esa es muy buena que muchas veces lo obviamos que hay gente juega en nuestra empresa y no le preguntamos qué le puede gustar a alguien como tú nosotros o sea esto lo hacemos como una norma cada tres meses mandamos un cuestionario a la gente con cosas decimos oye cosas que podríamos hacer para mejorar cosas que están funcionando y ellos van respondiendo muchas veces responden lo mismo pero a veces salen ideas interesantes te dicen pues mira esto no lo habíamos pensado vamos a dar una vuelta a ver cómo lo hacemos te voy a preguntar ahora cómo concilias tú la vida personal y profesional y cómo crees que se puede hacer porque lo si vienen de generaciones anteriores yo creo que el tema de conciliación no está ni en su roadmap pero con todo lo que estamos hablando está claro que para mí es una vida y que todo tiene que fluir de una forma más ordenada yo lo pienso así y me cuesta aún así muchas veces encajar todas las piezas ¿cómo las consigues encajar tú? pues bueno yo coincido o sea yo creo yo no separo vida personal y profesional yo tengo la suerte pues de hacer algo que me gusta y lo que hago lo disfruto entonces ahí no lo separo para algunas de las cosas que hago pues para mí yo que sé pues esta mañana he estado con startups haciendo de mentor que pues dedicas un tiempo de tu vida lo podría estar dedicando a otra cosa ya pero es que esto me gusta y ver que luego hay una startup que le has ayudado y que le ha funcionado y tal pues es genial entonces yo creo que ahí no hay una respuesta buena para mí lo importante es que nadie te diga cómo tienes que equilibrar que no hay un equilibrio perfecto que no te dejes influenciar porque tu vecino diga no no es que yo hago no sé qué bueno tú encuentra el tuyo o sea en mi caso o sea yo tengo para mí todo lo que hago a nivel profesional comunicación y tal esto es importante yo le dedico mucho tiempo le dedico mucho tiempo también a toda la parte formativa de dar clases conferencias es algo que me gusta mucho y me motiva entonces luego intento yo paso tengo tres hijos con lo cual intento pasar mucho tiempo en familia y eso pues bueno suele ser esto el fin de semana por las mañanas buscar alguna tarde de vez en cuando que puedas terminar pronto pero bueno es encontrarte tu fórmula yo creo que esto lo sabemos todos o sea el tema es oye si yo el domingo por la noche me voy a dormir agobiado pues no hay otra que pararte y empezar a ver qué cosas sobran en tu vida y empezar a quitártelas y darle prioridades a las que veas más importantes esto de hecho lo decía la empresa más feliz del mundo que era aprende a decir no era una de las claves aprende a decir no aquellas cosas que no van a ser significativas y aprende a decir que sí a las que realmente te importan entonces esto es importante que tú audites un poco tu vida regularmente no se puso muy de moda el libro este de María Condo de que la magia del orden yo no lo he leído pero bueno al final un poco lo que he escuchado es coger las cosas que no te aportan felicidad y tirarlas pues con el tiempo lo mismo si ayer te pasaste tres horas con no sé quién que es un cenizo que te ha quitado energía que no te gusta pues oye ves quitándolo de tu vida pasa menos tiempo con esa persona y pasa más tiempo con aquellas que te dan energía y que te hacen estar bien yo creo que esa es la clave yo por ejemplo claro a lo mejor hay cosas yo creo que tú si miras alguna serie yo no he visto ninguna yo la última serie que vi fui Dallas y no bromeo es en serio o sea yo no veo series porque joder al final es mucho tiempo de mi vida entonces pues esto lo sacrifico evidentemente me gustaría ver series porque cuando voy a una cena y alguien se empieza a hablar de series yo tengo que desconectar yo digo cojo el móvil y de aquí media hora me vuelvo a incorporar porque no tengo o sea no puedo aportar nada a esta conversación pero claro para mí es más importante pasar tiempo con mis hijos que estar viendo series al final somos dueños de nuestras vidas o tenemos que conseguir serlo o sea que se puede sin duda y lo que tú también has dicho para muchas veces para tener algo tienes que renunciar a otra cosa es decir no se puede tener todo prioriza y elige exacto si busca aquello o sea que te da lo que dice María Conduz lo que te da más felicidad intenta hacerlo más y eso se puede llevar a las empresas también que eso es otra creencia que hay en las empresas solo tenemos que hacer esto aunque este proyecto sea un desastre y nos agobie a todos pues igual hay que decir que no es el proyecto igual hay que buscar otro que sea más interesante y que te pueda dar más bienestar a tu equipo entonces es algo que tenemos que incorporar en las empresas y en nuestra vida entonces ya últimas dos preguntas que en breve te tienes que ir a la presentación libre no te quiero no lo quiero que se arruine por mi culpa una idea así importante que hemos hablado de millennials hemos hablado de marketing ¿cómo se hace marketing para millennials? ¿cómo se puede llegar? porque aparte bueno todas las estadísticas decíamos que los millennials ya están acostumbrados más a la publicidad la ignoran más son más dueños de su tiempo son creo más conscientes ellos mismos de esto que estamos hablando ahora de que ellos controlan su vida y por lo tanto de fluirlos es más complicado ¿cómo se les llega? los adblockers también que hay un porcentaje de instalación enorme bueno yo creo que aquí es un poco la filosofía inbound del inbound marketing yo conocí el inbound marketing en 2008 y fui el primero en escribir un artículo sobre inbound marketing en español y es para mí cuando yo lo conocí dije bueno es que esto es el camino por donde hay que ir o sea hay que empezar en lugar de interrumpir a la gente hay que aportarles valor o sea lo que hay que hacer es crear historias crear contenidos que aporten valor y aquí yo siempre digo lo mismo si tú eres un periodista a día de hoy tienes un muy buen futuro aunque parezca que no porque están los medios fatal pero las empresas vamos a contratar a periodistas nosotros tenemos varios en ciberclick porque al final necesitamos gente que sepa contar historias no desde el punto de vista de la marca sino desde el punto de vista del usuario es esta filosofía de oye voy a generar contenido voy a explicar historias que sean relevantes y luego voy a usar la tecnología para seguirte de una forma amable o sea no te voy a machacar con retargeting no tengas algo como contaste tú en la conferencia de marketing sino al final voy a hacerlo como decía esto de una forma inteligente de una forma pues oye cambiando los mensajes aportando valor buscando esa relación que me haga me haga ganar tu confianza y luego también es importante no olvidarse de que las marcas pues tienen que tener un porqué no tienen que explicar también oye qué aportan al mundo o sea un millennial también quiere saber esa marca en qué cree la marca y oye si estás a favor del rifle pues fantástico tendrás tu gente que te comprarán en Estados Unidos pero si crees en otras cosas explícalo ahí por ejemplo Nike se ha estado mojando bastante últimamente hay varias marcas que se han mojado creo que esto va a ser relevante o sea que las marcas se mojen expliquen en lo que creen y luego se centren en esta idea de decir vale mi marketing aparte del producto tiene que ser el valor que aporto al usuario o sea ya no es solo que llegarle un mensaje e interrumpirle sino que es ir mucho más allá y aportarle un valor y eso en el libro hay un pequeño capítulo que habla de esto de este cambio de filosofía que bueno que todas las marcas vamos a convertirnos en medios de comunicación bueno estamos aquí en una empresa con un pequeño estudio en Ciberclic también lo tenemos y bueno todas las compañías que así que estamos en este sector sabemos que vamos a tener que tener estudios donde podamos grabar vídeos audios crear contenidos etcétera muy interesante totalmente de acuerdo y ya para acabar me quería acabar el podcast como empiezas tú lunes inspiradores por cierto recomiendo totalmente si alguien todavía no escucha que escuche lunes inspiradores a mí más de un lunes me ha sacado de tener un lunes malo escuchar alguna historia bonita y tú siempre vosotros empezáis preguntando ¿qué es para ti un lunes? exacto pues sí esa es la pregunta icónica que hacemos en el programa arrancamos así para mí a ver el lunes es un día más de la semana o sea yo no no diferencio mucho pero para mí es un día muy positivo porque intentamos hacer cosas que están bien en la compañía o sea los lunes arrancamos la semana y hacemos las reuniones de equipo entonces si se incorpora alguien se incorpora el lunes a las diez y media más o menos y le hacemos un desayuno de bienvenida cuando alguien se incorpora ciberclick son los lunes con lo cual ya tienes un día venga la primera comilona desayuno la caja de bienvenida y tal y lo pasamos bien luego hacemos nuestra reunión semanal y hacemos una comida juntos los lunes es como el día si venga es un día que cuesta más de arrancar hagamos que ese día tenga cosas especiales entonces compramos la comida y ese día lo dedicamos a o sea todo el mundo comparte dos cosas uno una buena noticia que te haya pasado en tu vida o en el trabajo algo que quieras compartir con los demás para que nos conozcamos un poco más y dos algún ejemplo de uno de los valores que tenemos en la empresa para reconocer el trabajo de otros entonces es un momento es una reunión muy bonita porque hay mucho reconocimiento entre los compañeros y está muy bien y luego aparte se da que muchos lunes grabamos lunes inspiradores entonces también es otro día que me gusta mucho porque hacemos esta parte del podcast así que te digo para mí es un un día más porque yo intento que todos los días pues sean positivos a mí esta idea de oye de lunes a viernes o sea es como que la zona gris de mi vida y luego de viernes a la tarde sábado por la noche a domingo por la noche es lo positivo o sea a mí esta idea me da un poco de tristeza que es como una prioridad en mi vida y por eso hablo de estos temas porque oye cada vez haya más gente que cada día sea positivo hay un libro de Ricardo Selmer que se llama The Seven Day Weekend el fin de semana de siete días pues bueno para mí eso sería lo ideal de que el lunes sea como un fin de semana solo que tienes una responsabilidad profesional pero te sigue siendo positivo y te lo pasas bien David podríamos tirarnos horas y horas hablando contigo así que te tendríamos que invitar no hace falta que escribas otro libro si escribes otro libro te invitaremos por eso pero antes seguro que también para seguir hablando de todas estas cosas muchísimas gracias por estar aquí con nosotros la verdad que espero que gracias a esta charla y a tus libros y además cada vez haya más empresas en España que sean felices que sepamos convivir mejor gente de distintas edades en un entorno profesional y estar a gusto y aprender de los más jóvenes que yo creo que más que criticar a los milenials tenemos que aprender de ellos y a seguir disparando todo lo que nos inspiras a los que te seguimos pues nada bien muchísimas gracias bueno ya aprovecho que estoy aquí y nos escucha tenemos pendiente la entrevista tuya con unos inspiradores que eso nos queda ahí a la vuelta a la vuelta en la temporada la próxima temporada contamos contigo en nuestro podcast estaré encantado muchísimas gracias a todos y nada que sigáis siguiendo aquí este este poca que para mí es de los mejores que hay en España muchísimas gracias David espero que hayas disfrutado de esta entrevista con David Tomás yo la verdad que he tomado muchísimas notas de cosas a mejorar en la gestión de mi empresa y también para aplicar en mi día a día y en mi vida personal muchísimas gracias David por tu tiempo y cariño atendiendo a esta entrevista también muchísimas gracias a ti por estar escuchando hasta el final de este programa si te ha gustado no dudes en mandarme tu cariño en formato likes y bonitas reviews en iTunes o el reproductor de podcast que estés utilizando para escucharnos también podemos hablar por redes sociales comentar cualquier tema que te parezca relevante o bien puedes sugerirnos contenidos que te apetezca que tratemos aquí en digital el podcast para los profesionales del mundo digital para contactar con nosotros tienes nuestra página web en punto digital y desde ahí tienes también directamente nuestro contacto nuestras redes sociales y todos los canales a través de los cuales emitimos acaba ya el episodio del día acabo termino ya y te deseo como siempre la mejor de las semanas que estés disfrutando este es lo que estés haciendo y aprovecha despedirme con un fragmento del sutra de 42 secciones el primer texto budista traducido al chino y donde se nos cuenta la siguiente historia que tiene mucho que ver con la felicidad y cómo podemos yo diría más bien debemos transmitirla a la gente de nuestro entorno y la historia dice así y buda dijo aquellos que se regocijan al ver a otros observar el camino obtendrán una gran bendición y un monje le preguntó a buda se destruiría esta bendición el buda respondió la bendición es como una antorcha encendida cuya llama puede encender tantas otras antorchas como haga falta para que las personas puedan llevarlas consigo y con ello cocinarán la comida y disiparán en la oscuridad mientras que la antorcha original seguirá ardiendo de la misma manera con ello Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.